Porque ser una persona de influencia poderosa es una persona que brilla con la luz de Cristo Porque es para la alabanza del Dios Padre, no para nuestra alabanza Hacer bien las cosas, dejar un buen testimonio sobre todo es para glorificar a nuestro Dios Todo lo que haga, todo lo que postee, todo lo que escriba en las redes, todas las obras Todo lo que vaya a decir a mis amigas, a mi pareja, a mis hijos Que sea para la gloria de Dios, para la gloria de Dios Y eso es importante porque si se forma un hábito en vos Obrar en una conciencia de dar gloria a Dios en todo lo que hagas Cuando estés haciendo algo malo, te vas a sentir muy mal Y vos podés decirme, ¿y para qué yo me tengo que sentir mal? Y porque mi querida, perdiste el rumbo La única manera de entender que perdiste el rumbo Es cuando tu conciencia te acusa y te dice Che, estás haciendo mal las cosas Reiniciate, encontrate, estás perdida Volvé a encontrarte en Cristo Jesús León de Dios León de Dios Gracias por ver el video